a Cametza, Perú. Saludamos a José Saldana. Sigan escribiendo, sigan escribiendo. Sigan enviando sus mensajes, sus saludos. En el marco de este aniversario, un like, un me gusta, un corazoncito, las estrellitas. Y aquí estamos, reitero, para José Grados, Nitzo, para José Saldana. Nos siguen a través de las redes. Ya esperamos el instante preciso, adecuado y oportuno. La señal para iniciar, para comenzar, a visualizar y observar a la siguiente delegación. Nos llaman salvajes por proteger nuestra naturaleza. Es la danza de los tomas. Desde su corazon nos grita, no me maten, porque están matando su propia vida. Aquí viene, no vas, no vas, el estilo original. Nuestro salvaje aún muero, desde aquí desde hace mil años, va defendiendo la madre fiesta, amazona salvaje, heredita, se va a ser conservada, el aire, el fuego, el agua, la tierra, amazona salvaje, cuida la tierra, salvaje, cuida la selva, salvaje, contra la deforestación, invasión, extinción, tiempo sigo. Fraternidad Cultural, Cameza, Perú, porque llevamos la sangre de la vida. Muy dentro en el Amazonas, vive gente en su reino, muy dentro en el Amazonas, existe todavía pan, cómplenlo capibara, en su paradiso, brinca el tigrillo alegre, en su aguarde. Entra aquí en escena, los jaguares, listos, preparados, Cameza, Perú. ¡Que se escuchen los aplazos fuertes para Cameza, Perú! ¡Muy bien! Las raíces sanarán a tiempo, así como el mundo entero. La naturaleza se alza para desterrar a la sombra para siempre. En cuanto a mí, he vuelto para asegurarme de que habría un futuro, para enseñar al mundo que ya no necesita guardianes. Y ahora que he terminado mi trabajo, ocuparé mi lugar entre las leyendas, el pasado. Ya llegará aquel gran día donde unidos todos los hombres reconstruiremos este planeta. El pasado. ¡Francol! ¡Francol! Adelante, gran guerrero, abre tus alas, protector de la naturaleza, protector de la vida. Adelante, gran guerrero, abre tus alas. Y los aplazos fuertes para Camesa Perú. Invitamos, por favor, al señor alcalde, a los regidores. No se vayan, integrantes de Camesa, para los invitamos para... Que vayan, que vayan, que vayan Camesa, que vayan Camesa hacia donde esté la autoridad para tomar la foto, por favor. Ahí está, una foto repetida, entonces. A ver, avance donde está el alcalde. Camesa, los invitamos aquí, por favor, aquí, para que puedan tomarse con el público. Al frente, por favor. Camesa, por favor, aquí, integrantes de Camesa, nos acompañan por aquí, por allá. Muy bien, el señor alcalde quiere que unas luces en esta ubicación, por favor, Martín. Ya, listo. Por la iluminación, más que todo. Listo, entonces. Vamos a prepararnos. Mientras tanto, yo aprovecho para enviar los saluditos. Saludamos, dice por aquí, Jorge Grados Nicho, feliz aniversario, mi querido Santa María. Raiza Antonella Albornoz Acuña, saludamos a Juan Isique, saludamos a Jorge Grados Nicho, a José Saldaña. Ya todos, a todos mis amigos que vienen interactuando, escriban nada más, con toda confianza, dejen su saludito. Aquí estamos en vivo y en directo, transmisión que llevamos desde el frontis de nuestra municipalidad. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias al regidor y agradecemos, pues es importante, Delegación Camesa Perú, fraternidad folclórica, que nos ha acompañado también en este festival de danzas.